La reforma fiscal 2014 generó más baños en México, la formalidad de las empresas es una tarea de la economía americana, la proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente en México, la transparencia gubernamental continúa siendo talón de los mexicanos, las leyes antilavados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com diagonal solonegocios.mx, twitter, arroba solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, nos encontramos en Solo Negocios Radio, que nos encontramos en este momento con Jesús Esparza Rivas, licenciado en Economía, buenas tardes Jesús, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana, me encuentro muy bien, espero tú también te encuentres de lo mejor, bueno, un gusto estar por acá. Gracias Jesús, sí, también me encuentro muy bien. Pues bueno, el día de hoy, este, ah, se me olvidó presentarme, pues, como cada dos semanas, yo soy Ana Carrión, y nos encanta estar aquí todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, queda dos semanas. El tema de hoy va a ser un tema, pues, que a mí me llama mucho la atención, porque siempre ha sido como mi sueño frustrado ir, que es el Black Friday, y cómo está siendo llevado, o cómo se ha producido en esta era de COVID-19, ¿no? Entonces, pues, Jesús, primero que nada, platica de ti, cómo te ha ido en esta semana, estas dos semanas que no hemos estado aquí en la radio platicando ni nada. Pues la verdad es que me he sentido un poco mejor de ver que ya algunas de las, de los comercios en nuestra ciudad ya están volviendo a abrir, ya vemos que algunos centros comerciales ya están empezando a recibir nuevamente clientes después de dos semanas durante los cuales permanecieron cerrados. Entonces, eso es algo bastante positivo para la economía local, para los trabajadores, para los dueños de las empresas, y en general, pues, para toda la población. Y qué mejor aún que, si bien los, los empresarios, los comercios tuvieron la, bueno, más bien no tuvieron la oportunidad de estar presentes presencialmente durante el buen fin, pues, qué bueno que, a pesar de que, si bien es una tradición de Estados Unidos, pues, que bien que tengan la oportunidad de estar presentes con sus comercios abiertos durante Black Friday. La verdad, en este momento, no sé si hay tantas empresas en Juárez hayan aprovechado o puesto algunas ofertas para atraer a clientes en esta tradición de Estados Unidos, que es el Black Friday, el Black Friday, pero pues, pues, esperemos si algunos lo hayan aprovechado. Oye, y hablando de ventas, y más o menos poquito que ver con el Black Friday, qué padre como lo que han hecho con el buen fin, ¿no? Porque como tú un día me comentabas que pensabas que este buen fin, pues, nada más duraba un fin de semana, y nada, que creo que son como dos semanas, ¿no? Algo así. Y así es, la verdad es que yo no había checado bien las fechas, yo pensé que solo duraba una semana, porque me parece que inició un lunes, y yo pensaba que terminaba el fin de semana siguiente, y no, que eran dos semanas, bueno, casi dos semanas completas, entonces eso es, la verdad, una estrategia que permite, pues, que la gente no se aglomere en un solo fin de semana, y que, pues, tengan la oportunidad de asistir en otros de los días, y pues así se contribuye a que, al haber menos aglomeraciones, pues, un menor riesgo de que, pues, se contagien de buena enfermedad. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo que cuando justamente habían abierto, bueno, reabierto el Centro Comercial de las Misiones, o sea, el que está aquí en Ciudad Juárez, este, pues, estaba llenísimo, pero por CNA, que tenía ofertas, ¿de CNA? Sí, sí, CNA, que tenía unas ofertas de locura, de verdad, o sea, tenía como 70% en la tienda, y tenían unas filas terribles, o sea, terribles, terribles, y yo me acuerdo que siempre que iba, o sea, había un montón de filas, y había guardias ahí como que vigilando justamente para esa tienda, o sea, como que había, pues, las personas de la entrada que te preguntaban que a dónde ibas y todo, y así, y ya, pues, si dices que ibas a CNA, pues, no te dejaban pasar, y luego, pues, ya, no sé, un día fui bien temprano, fui, pues, casi cuando abrieron, porque necesitaba comprar unos jeans, y, y al final le compré jeans, pero, pues, fui ahí a ver qué onda, y, pues, nada más así pude entrar, porque estaba llenito, o sea, en ese momento que yo entré, no está tan lleno, está como comúnmente está, bueno, estaba por una tarde, pero, pues, o sea, pues, ya muy temprano, como, o sea, a esa hora normalmente no hay gente, o sea, porque si he ido a, a mi mamá y a mi hermana, como que les gusta hacer, como compras tempraneras, entonces, cuando nos había tocado ir antes de la cuarentena, y de la pandemia, y todo esto del COVID, pues, no, nos tocaba como que mucha gente, ¿no? Pero ahora, no sé, había un montón de gente, yo de que, ah, igual no compré nada, pero, y, y yo tenía ese miedo, ¿no? De que yo decía, o sea, ahorita no, no hay como un buen fin, un Black Friday, y, y luego yo, ahora que ya, pues, inició todo esto, yo dije que no, pues, ¿cómo iba a estar? De que, pues, y en época normal, hay, pues, bueno, en época normal de COVID, hay un montón de gente en las, en las tiendas, o en las filas, y tomando en cuenta que, pues, no, no, no respetan la, la sana distancia, y muchas personas no traen correctamente su cubrebocas, y muchas personas, eh, ignoran, o no mencionan que tienen como que los síntomas, entonces, yo dije, y que no, pues, otra vez, no, como, o sea, va a iniciar como que abrir, como aumentar todos estos casos, ¿no? Y me pareció como muy buena táctica esto que hicieron de que hacerlo durante más tiempo, y yo siento que lo padre es que este año se han hecho más compras en línea, entonces es como que ya nos estamos haciendo expertos en eso, y ya como que no hay como tanta necesidad de ir a una tienda física. Sí, la verdad es que las compras en línea han, más bien, esta pandemia aceleró la transición hacia un mundo más digital aquí en México, y en el que los consumidores están prefiriendo, eh, no salir de sus casas, y que las compras lleguen directo, directamente hasta sus casas. Inclusive, pues, eh, mucha gente que ya está optando actualmente por hacer las compras de su mandado en línea. Yo platicaba el otro día con un, con una trabajadora de una cadena de tiendas de autoservicio, una cadena transnacional, que ofrece precisamente la oportunidad de que te traigan la despensa desde lo más básico, como una manzana, hasta, no sé, hasta 20 kilos de carne, o tus refrescos, o hasta una tele, si tú quieres, ¿no? Directamente desde aquí, desde la tienda, eh, desde el supermercado. Y precisamente me comentaba que, pues, que ya todas las fechas de entrega estaban agotadas, es decir, eh, porque como que asignan ciertas, ciertas fechas cada día, perdón, ciertas horas cada día, y que se agotaban de forma expedita, muy rápida. Entonces, eso quiere decir que la demanda de este tipo de servicios de entrega de, por ejemplo, de lo que, del supermercado hasta tu casa, pues, es muchísimo mayor a la oferta. Entonces, pues, todavía hay mucho mercado ahí, eh, pues, insatisfecho de cierta forma, porque no está pudiendo comprar lo que quiere comprar, es decir, la oportunidad, lo que quiere comprar es la oportunidad de que le lleven el, el super hasta sus casas. Entonces, eso es, eh, una oportunidad que deberían de aprovechar, eh, de otras cadenas de supermercado, o inclusive tiendas locales de, de autoservicio, eh, para satisfacer la necesidad de las personas de que les lleven el supermercado hasta su casa. Porque, pues, como comento, este, es más la demanda que la oferta. Entonces, pues, ahí hay una gran, una gran, este, oportunidad. Y, pues, sí, para otra parte, pues, esto que comentabas de que es bastante positivo el hecho de que, pues, se hayan ampliado el horario en el cual pueden entrar las personas a los, a los centros comerciales, pues, es una medida muy buena. Contraria a, como por ejemplo, cuando estuvimos cerrados, eh, que solamente podían hacer el mandado hasta las siete de la tarde, en el caso, pues, del mandado, ¿no? Pues, eso provocaba aglomeraciones y, pues, era más posible, probable que, pues, la gente pudiera contagiarse a la mayor cantidad de gente en un periodo de tiempo o en un horario menor. Y, precisamente, yo, eh, ahora que he empezado a ir de nuevo a los supermercados, porque la verdad es que en estas dos semanas, eh, pues, no fui al supermercado, eh, a las tiendas grandes, es decir, si necesitaba algo en específico iba a las tiendas chiquititas, ¿no? Pero a las tiendas grandes preferían no ir por el hecho de que había demasiada fila, demasiada gente. Entonces, estas dos semanas no estuve yendo. Pero ahora que ya empecé a ir, eh, igual escucho entre comentarios de empleados que se sienten bastante, eh, satisfechos de regresar al horario normal, el horario habitual, dado que, pues, la carga de trabajo al solo abrir por un periodo de tiempo menor, pues, incrementó bastante y había bastante más gente en un solo horario. Entonces, pues, pues, sí, digo, apoyo totalmente lo que tú dices, el hecho de que ahora los centros comerciales regresen con un solo, con, primero, con una capacidad menor, que es 25%, y, pues, mejor aún con un horario más ampliado. Oye, de hecho, hablando de eso, yo estoy segura que en alguna de nuestras pláticas en el radio, tú habías comentado que estaría muy suave, que en el semáforo rojo implementaran lo de las terrazas, en los restaurantes que pudieran abrir, o que hicieran como X o Y cosas. Y, y justamente fue lo mismito que pusieron en, en las, bueno, en las nuevas, ay, no sé cómo, pues, en las restricciones del semáforo rojo. Entonces, dije, ah, qué chistoso, esto ya quedó grabado, eh. Y la verdad es que, es que, más de cuatro semanas que empezó el primer semáforo rojo, y yo, la verdad, lo primero que se me vino a la mente es que, pues, este, los negocios de comida, o muchos de los negocios de comida, eh, quienes son sus dueños son, pues, muchos de esos son negocios familiares, que son negocios, eh, vaya, pequeños o micro. Entonces, pues, son los que más lo estaban sufriendo con el hecho de que, pues, estuvieran cerradas sus instalaciones. Y lo primero que se me vino a la mente fue que, pues, les, al menos les dejaran abrir los espacios de terraza, o sus espacios, digamos, en la calle, o en sus estacionamientos. Y, pues, vaya, ahora que se anunció las nuevas medidas por el gobernador, pues, parece que me estaban oyendo. No, sí, definitivamente sí. Pero, por este momento, nos vamos a ir a unos cortes comerciales. Por favor, no dejen de sintonizarnos, y, pues, ya saben que están en Solo Negocios Radio, que se está transmitiendo por Radio Mexicana 1300 AM, aquí en Ciudad Juárez. Entonces, mientras, para todos nuestros radioescuchas, va a ser comercial, pero para las personas que nos están viendo por Facebook Live, pues, ya saben que mientras aquí sigue como que la plática, y ya regresando de los comerciales, seguimos hablando normal. Bueno, damos un resumen de lo que se hablaron en estos dos minutitos. Entonces, fíjate que yo justamente, o sea, como que sí me gustan las compras en línea, porque la verdad, o sea, yo desde antes de la pandemia, compraba mucho en línea, pero como que el mandado, o sea, tipo, sí, pero no. Porque yo siento que es más difícil comprar en línea, en el sentido de que, por ejemplo, si yo voy a una tienda de uso de servicio, pues, me paseo por los pasillos, y ya, pues, veo como que cosas de que, ay, necesito esto, o, ay, esto no lo había puesto en mi, en mi lista, o, o cualquier cosa, ¿no? Y siento que es un poco más difícil en una, bueno, no que sea más difícil, más bien como que te ayuda a ahorrar, o no sé. No sé, pero, o sea, como que no, no tiene como esa misma posibilidad de que, pues, pasas por los pasillos, y aparte que haces ejercicio por caminar por las pasillos, ¿no? Este, pues, también como que, pues, vas ahí como, pues, viendo los, los productos, y, pues, terminas comprando cosas que, pues, no necesitabas, pero que quieres, ¿no? Y, y siento que, por ejemplo, yo en la aplicación, no sé, por ejemplo, en Walmart, y a mí Walmart me encanta, y me gusta pasearme mucho, y por ejemplo, en la tienda de Ejército Nacional, pues, hay una tiendita chiquita que me fascina ir todo el tiempo, y esos productos de esa tiendita no los puedo encontrar en la aplicación de Walmart, entonces, como que hay cosas que sí digo, oye, es que sí necesito ir a la tienda, aparte de que los precios varían mucho, hay precios que están, obviamente, muchísimo mejor en línea, o hay productos que son específicamente en línea, y hay otros productos que están mejor en la tienda, o a lo mejor están en el mismo precio, pero en la tienda está en promoción, o cosas así, entonces, no sé, o sea, como que, las últimas veces que pedí, una vez, pues, me aplicaron el precio de la aplicación, y la siguiente vez que fue el precio de la tienda, no sé cómo se estuvieran manejando, porque, pues, a mi casa nada más llega un Walmart, o sea, el de la Ejército Nacional. Y ese precio de la tienda era mayor que el de la aplicación. Ay, no, por suerte era menor, pero, este, pero, o sea, por ejemplo, cuando yo lo mandé a pedir por la aplicación, era envío gratuito, y sí lo tuve que pagar, que igual me salió más o menos lo mismo, porque, o sea, estaba más barato, pero, pues, tuve que pagar envío, entonces, ahí como que se promedió, pero, este, ya regresamos del corte, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando en este momento, nos encontramos en Solo Negocios Radio, que está transmitida por Radio Mexicana 1300 AM. Entonces, aquí nos encontramos con Jesús Esparza, y conmigo, que soy Ana Carrión, y estamos hablando acerca de lo que es el Black Friday y la edad de COVID. Bueno, en realidad todavía no estamos hablando de eso, estamos como en la intro todavía, pero, pues, ahorita, en el tiempo que estamos en corte, Jesús y yo seamos platicando por Facebook Live. Entonces, ya, pues, el punto es que me está, yo estaba comentando que no es lo mismo como que la aplicación, que ir a la tienda en sí, ¿no? Entonces, no sé tú qué piensas, Jesús. Sé que vas a decir algo, porque ahorita como que me corté un poco la inspiración. Bueno, o sea, no sé, o sea, yo no, yo personalmente creo que prefiero por mucho la posibilidad de hacer las compras totalmente en línea, la verdad es que, pues, sobre todo por el ahorro de tiempo, porque, pues, en lo que te trasladas al supermercado, en lo que encuentras un estacionamiento, un lugar para estacionarte, en lo que te bajas del carro, en lo que haces la fila para entrar al supermercado, porque ya actualmente, pues, en muchas de las ocasiones tenemos que hacer fila para entrar, en lo que vas recorriendo los pasillos, y luego que se te olvida otra cosa, y que tienes que regresar al otro lado de la tienda. Entonces, pues, siento que es mucho tiempo que estamos ahí en el super, que, pues, lo podríamos estar usando para cosas más productivas, o también para cosas de ocio, ¿verdad? Pero, pues, siento que es un tiempo que podríamos utilizar en otras cosas, y, pues, lo único que falta es como más oferta, como comentaba, el hecho de que solamente, me parece que solamente Walmart, y Soriana, creo, pero la verdad, Soriana, no estoy muy seguro, pero Walmart, solamente Walmart, y eso en la sucursal de Ejército, porque en las demás sucursales, que tiene otras dos sucursales, hay Walmart, y en ninguna de las dos sucursales ofrece este servicio de, de a domicilio, solamente en la de Ejército Nacional, que, por cierto, aparte de domicilio, también puedes optar por Pick Up, que es como de que haces tu lista de compras, y pasas a un área especial, y ya te tienen listo tus carritos o tus compras, que también te ahorra tiempo, porque no tienes que entrar por los pasillos. Pero, pues, sí, el hecho de que solamente haya una tienda en todo Juárez, que esté ofreciendo este servicio, pues, limita mucho la disponibilidad de entrega, y segundo, pues, eso hace que los precios, no tengas de dónde más elegir, porque solamente es la única tienda, entonces, solo puedes elegir de ahí, y no hay de otra. Entonces, puede ser que en otro lugar, o el hecho de que empiece a haber más tiendas, pues, baje los precios, o sean más competitivos, y eso beneficia al consumidor, porque, pues, el hecho de que haya menos empresas ofreciendo un producto o un servicio, que en este caso es el servicio de entrega a domicilio, pues, provoca que los precios pudieran estar más arriba de lo que competitivamente pudieran estar. Oye, Jesús, pues, cambiando de tema, y ya entrando, pues, ya en concreto al tema del día de hoy, acerca del Black Friday, ¿sabes qué? Yo cuando estaba leyendo acerca de esto, a mí se me hizo muy padre, porque hay, o sea, aparte de que, bueno, o sea, estaba leyendo un artículo que decía que en este año creció un 350% como las ventas online, y que, o sea, el porcentaje de ventas de este año aumentaron, como que, lo que aumentarían en el 2022, o sea, que tenían como tipo valorado, como que para el 2022, y, pues, la verdad, no estoy, no estoy en los acuerdos, se me hace muy padre eso, y, ¿sabes qué? Yo el otro día en Instagram sigo a una chava que pone, pues, muchas cosas sobre ofertas, y datos curiosos, y bla, 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 ¿no? Entonces, a veces pone así como de, oiga, no, pues, vamos a platicar algo. Y el otro día una chava le puso, es que, ¿sabes qué? Yo no sé qué está pasando, pero yo sigo gastando lo mismo que cuando sí podía salir. Y la verdad es que, pues, sí, o sea, a lo mejor ahorita no gastamos en el cine, o gastamos yendo al boliche, o al minigolfo, no sé, a cualquier actividad de negocio, de entretenimiento que tuviéramos, ¿no? Pero, pues, ahora es como de que, por ejemplo, yo he visto que mucha gente de repente le gusta mucho como que hornear y le gusta hacer como nuevas cosas, o, por ejemplo, tú que te compraste que un sillón y un escritorio, y luego de que un kit de bartende, y, pues, ahí remodelando toda la casa, ¿no? Entonces, a lo mejor no, no estamos usando, no estamos haciendo como las actividades que normalmente haríamos, pero si estamos de que usando el dinero en la misma cantidad, ¿tú qué piensas de eso? Sí, no, pues, sí, o sea, sí, sí, sí creo que hay ciertas personas que están gastando la misma cantidad de dinero, pero, pues, en general, yo siento que se está gastando menos, y lo digo en este sentido porque, por ejemplo, hay ciertos indicadores que se manejan en el análisis económico que te indican qué tanto está gastando la gente. Entonces, pues, cuando ves este indicador, pues, empiezas a ver que realmente sí han gastado menos la gente, que la gente está menos dispuesta a gastar en ciertas cosas que se podrían considerar que no son necesarias, porque, pues, no tienen esa certidumbre financiera de que sus ingresos van a mantenerse estables o que pudieran, incluso tienen el miedo de que pudieran disminuir sus ingresos, que pudieran ser despedidos, que pudieran encontrar un nuevo trabajo. Entonces, en general, en la economía sí se ha observado que la gente está gastando menos, y, pues, eso es lo que ha contribuido, pues, al colapso económico que hemos estado teniendo en este año, ¿no? Este, donde, pues, se planteaba una caída de cerca de 9% anual. Entonces, pues, sí, sí, o sea, que en general podemos ver que en ciertos sectores de la, de la, en ciertos sectores de la, de la población, pues, sí, se está manteniendo el nivel de gasto. Pero, en la, si hablamos de la economía en general, pues, sí, los consumidores, las familias están gastando menos, porque, pues, recordemos que cerca de, más de la mitad de la, o cerca de la mitad de la población de los mexicanos viven en una situación de pobreza. Y, pues, son a los que está afectando muchísimo más esta, esta crisis económica. O sea, y, pues, ellos realmente cuidan más, eh, sus ingresos, cuidan más en lo que gastan. Y, pues, digamos, hacen su ahorro pequeñito para, con lo que antes gastaban en sal, en pequeñas salidas a restaurantes o a puestos de comida. Y ya no lo están gastando, lo están ahorrando, o lo estuvieron ahorrando, eh, precisamente por la incertidumbre del contexto económico de su vida propia, que es de que los puedan despedir, o que hayan sido despedidos y no saben si van a conseguir un trabajo o están buscando trabajo y no lo han encontrado. Guau. No, pues, sí, sí tienes razón. O sea, muy cierto todo lo que dices. Pero, Jesús, ¿tú sabes por qué le dicen Black Friday? Porque yo cuando lo estaba buscando, encontré que como que muchas versiones. yo dije. Pues, igual, yo también he escuchado de varias versiones. Eh, yo he escuchado que en cierta época donde, donde las tiendas registraban sus cuentas a mano, pues, registraban en rojo las pérdidas y en negro los beneficios. Entonces, decían que muchos negocios estaban en rojo en ese tiempo, la mayor parte del año, y luego pasaban a negro el día después de Acción de Gracias, es decir, el, el Viernes Negro, ¿no? Entonces, ese era una, un mito que se decía, la verdad es que, pues, ya han dicho que eso no es cierto, pero, pues, no sé tú, eh, qué, qué historias, qué mitos hayas escuchado acerca del Black Friday. Oye, pues, es que yo también había escuchado a esa, pero es que también había otra que había escuchado que, pues, decían que el origen del Black Friday, obviamente, el origen es de Estados Unidos, o sea, eso sí no tenemos duda, ¿verdad? O sea, sí, pero el punto es que, pues, que como ahorita se celebra, es cada día, o sea, es el viernes, o sea, después de Thanksgiving, o sea, Thanksgiving es el último jueves de noviembre, por consiguiente, el Black Friday es el último viernes del mes de noviembre, ¿no? Entonces, pues, ahí comentaban que, o sea, esta historia del Black Friday comenzaba como en los años 60, entonces, pues, era un tiempo en el que todo esto de los comercios minoristas querían aumentar sus ventas durante este tiempo de festividad, y aparte, como es el último fin de, es el último viernes de noviembre, y luego ya inicia diciembre, este, entonces, pues, había como este tipo, ay, pues, hay que aumentar las ventas, y hay que poner como de, es cosa que vienen como las fechas festivas de Navidad, 10 años nuevo, ¿no? pero ahorita vamos a seguir platicando porque nos vamos a ir a corte, recuerden que estamos en Radio Solo Negocios, y que estamos transmitiendo por Radio Mexicana 1300 AM, por favor, no dejen de escucharnos a todas las personas que están en la radio, y, pues, seguimos platicando por lo que es Facebook Live, y regresamos en dos minutitos. Yo también había escuchado que algo, algo muy similar, ¿no? O sea, que, bueno, que el origen del Viernes Negro tenía, era un poco racista, ¿no? Que decían que el día después de Acción de Gracias o Thanksgiving, pues, recordemos que, bueno, solo para recordar el contexto, en el siglo XIX, pues, todavía la esclavitud en Estados Unidos, pues, estaba presente, ¿no? Entonces, pues, lamentablemente se vendían humanos, se vendían personas, generalmente personas de origen africano, pues, que eran utilizados como, como servidumbre, ¿no? Entonces, el día después de Acción de Gracias, muchos de los, digamos, dueños de esos esclavos ofrecían vender esclavos con un descuento, entonces, pues, de ahí que, pues, era el Black Friday, ¿no? Porque, pues, porque eran personas de color negro, ¿no? Entonces, eso está muy racista, efectivamente. es una de las mitos y de las versiones, ajá. Pues, me imagino que hay cierta gente que todavía sigue pensando que esa es la versión original y, pues, le achacan al Viernes Negro un origen racista, que la verdad es que no es, no es cierto. Órale, pues, sí está raro. ¿Sabes qué? Yo, o sea, y sí es cierto, porque también, también yo, yo había leído algo semejante, algo semejante, pero, más bien, yo lo que leí era que se originó en Filadelfia, o sea, como que hay dos versiones que leí que decía que todo esto como que iniciaba literalmente en Filadelfia y que se llamaba Black Friday porque salió como un boletín al público donde alertaba como que había mucho caos y que se estaba produciendo como mucho tráfico en las vías públicas por las rebajas y todo esto, entonces que por eso le empezaron a poner Black Friday, pero también leí otra que ahí mismo en Filadelfia, pues, igual lo mismo, o sea, de que el tráfico denso, pero ahí, este, también como que mencionaban más bien como que bajaban los precios para las personas, de otras etnias fuera de los blancos caucásicos, así, ¿no? Entonces, pues, la verdad, no sé, o sea, estuvo como muy raro también eso, y también, efectivamente, también leí esa, la que, la que mencionaste al principio que se referían a Black Friday por esos comercios que, pues, están en números rojos y que se cambiaban a números negros gracias al Black Friday, pero, ¿cuál versión te gusta más? Yo siento que es más creíble esta de la, que de hecho, o sea, pues, la historia se remonta un poquito más atrás que, pues, se decía que, pues, hay una tienda en Estados Unidos que, pues, buscaba una forma de reactivar las ventas después de la crisis de 1929, que recordemos que en 1929 hubo una gran, gran crisis económica. Guau, Jesús, pues, ahorita vamos a seguir platicando acerca de esta crisis económica, ya regresamos de corte, recuerden que aquí estamos Jesús Esparza y yo, Ana Carrión, en lo que es solo negocios radio, que estamos transmitiendo por Radio Mexicana 1300 AM, y el tema de hoy es el Black Friday en la era COVID-19. Recuerden que, al igual a como todos los radioescuchanos, nos pueden, valga la redundancia, escuchar, también en Facebook Live estamos ahí en la página, en la fanpage de Solo Negocios, entonces, pues, ahí también nos pueden ver en vivo, por si tienen duda de cómo somos. Este, Jesús, te regreso la palabra, aquí estamos hablando acerca de, la historia económica. Pues sí, pues sí, yo comentaba que, pues, yo creo que la historia, pues, más creíble es el hecho de que, pues, una tienda de Estados Unidos, viendo la situación de 1929, donde sucedió la, la gran depresión, que ha sido la crisis económica de mayores dimensiones registrada en la historia, en la historia reciente, ¿no? Entonces, pues, ahí mucha gente perdió su empleo, hubo muchas empresas que cerraron, había largas, así como vemos ahorita largas filas para entrar a los, a los supermercados, en ese entonces veíamos, se veía, bueno, yo no veía, ¿verdad? Pero las personas en ese tiempo veían largas filas para buscar empleo. Estaban en oficina. Una tienda de Estados Unidos, pues, buscó una forma de reactivar la economía y, y es que decía que, después de, el, después, digamos, después del Día de Acción de Gracias, ofrecía muchos descuentos. Y esto fue porque, porque le, le pidió al presidente Roosevelt, de aquel entonces, de Estados Unidos, que adelantara el Día de Acción de Gracias una semana antes, o sea, que antes el Día de Acción de Gracias era una semana antes de, de Navidad. Ahora, era un mes antes de Navidad, por eso es que ahora es en estas fechas, ¿no? Entonces, que el día después de, del Día de Acción de Gracias ofrecían grandes descuentos. Y luego ya sucede lo que tú, lo que tú comentabas, ¿no? Que más tiendas empezaron a ofrecer descuentos y, pues, eran tantos los descuentos que la gente salía a comprar el Viernes Negro y hacían colas inmensas, los trabajadores de la tienda no descansaban. Y, pues, en 1961, la policía de Filadelfia empezó a llamar a esta fecha el Black Friday, ¿no? Por, por todo el, el desastre que se hacía, ¿no? Y, pues, yo creo que esa es la, es la teoría que es más, más, más real se me hace a mí. Sí, yo, yo justamente nada más tenía en mente la última parte. O sea, lo de, que la policía, los oficiales de, de ahí en Filadelfia, como que por el tráfico y todo eso, y la población que, pues, llenaba todos los, los comercios, así. esa era la versión que yo te iba a decir, pero ya la dijiste tú también. Pero, ¿sabes qué? Según yo, no sé qué datos tengas, yo tenía entendido que, o sea, ya, revolviendo al, al 2020, y yéndonos específicamente a nuestra frontera, que es el paso, yo, yo tengo entendido que, la, los lugares, por ejemplo, de que Cielo Vista y todo eso, no, no habían cerrado durante este tiempo. O sea, por ejemplo, nosotros estuvimos en rojo y que Estados Unidos, pues, tuvo, pues, una cantidad un poco más alta de, de casos activos, no, no cerraron los lugares. Yo me acuerdo que, un día, hubo, de que dijeron, no, pues, mañana vamos a cerrar Cielo Vista, que es el centro comercial del paso. Y que todos así como de, ay no, qué mala onda, que no sé qué, y al final, no lo cerraron. Eso fue, yo creo que es como un mes, ¿no? Y al final, ¿no? Digo que la verdad es que sí, la situación en el paso es un poco diferente, a pesar de que están teniendo un nivel altísimo de casos, pues, siguen sin cerrar sus restaurantes, o seguían sin cerrar sus restaurantes, sus centros comerciales. Los bares también. Los bares. No fue hasta que, o sea, no fue el gobernador, ni otra autoridad, sino tuvo que ser un juez quien ordenara precisamente que se impusiera estos, el cierre de estos negocios no esenciales. Y de hecho, creo que también ya recientemente se impuso hasta un toque de queda. Y, pues, esto tiene mucho que ver con la política económica que se estaba llevando por el gobernador de Texas, que era de, pues, más que buscar que se disminuyan los contagios y afectar a la, pues, a la economía de Texas, por lo que el gobernador decía en sus palabras, pues, es que se buscara tratar todos los casos, es decir, que a pesar de que hubiera un incremento de los casos, por más alto que fuera, siempre hubiera cobertura médica, ¿no? Y, pues, tiene cierta razón en el hecho de que, pues, no afecta a la economía, pero, pues, aún y así, cuando se asegura que todos los enfermos de coronavirus en Texas, pues, acceden a la atención médica, pues, lamentablemente, no todos los que reciben atención médica sobreviven, es decir, hay situaciones en las que, pues, lamentablemente, la persona está tan dañada por el virus y otras condiciones que, pues, ya se, pues, fallecen, ¿no? Entonces, esa era la estrategia o es la estrategia que había mantenido el gobernador de Texas, de no cerrar los negocios para no afectar a la economía, pero, pues, ahí es una situación donde no sabes o donde el gobernador estaba privilegiando la economía sobre la salud de las personas. Oye, Jesús, yo no sé este dato, por eso te lo quiero preguntar a ti, que tú, pues, trabajas mucho con toda esta información, pero tú, tú piensas o podrías decir o no sé si tengas algún dato o sepas algo, eh, la tasa de letalidad de Estados Unidos, bueno, del paso específicamente a comparación de la de Ciudad Juárez, eh, es, es menor. Sí, es muchísimo menor la cifra, la tasa de letalidad que, para, eh, traer, o recordar que es la tasa de letalidad, la tasa de letalidad es de las personas que enferma de COVID, qué porcentaje muere. eh, hay otra que sí, es la tasa de mortalidad que es cuántas personas mueren, eh, por cada 100 mil habitantes o hay personas que lo hacen por cada millón de habitantes. Entonces, en ese sentido, eh, la tasa de letalidad de El Paso, Texas, es muchísimo menor porque, pues, allá hacen un mayor número de pruebas, entonces, digamos que. Y son gratis, ¿no? allá. Ajá, y son, y en muchos de los lugares son gratis, entonces, digamos que las personas si tienen sospecha de que han estado en contacto con alguien con COVID, pues, van y se hacen la prueba independientemente de si tengan síntomas o no. Entonces, por eso es que muchas personas dan positivo a COVID, pero no todas tienen síntomas. Entonces, eh, pues, las personas que no tienen síntomas es menos probable, o sea, que nunca padezcan síntomas, pues, realmente no, pues, no, es menos probable que hayan desarrollado un cuadro grave, pues, precisamente porque no tienen un síntoma, no es que hayan desarrollado un cuadro grave. En comparación en México y específicamente en Juárez, donde las pruebas regularmente se le hacen a las personas con síntomas. Entonces, pues, es más común que haya menos pruebas porque no se le aplica a todo mundo. Entonces, como si desarrollan síntomas estas personas aquí en Juárez, pues, es más natural que estas personas con síntomas tengan algunas de ellas síntomas tan graves que, pues, mueran y por eso al haber menos pruebas y que esas pruebas se apliquen a personas con síntomas la tasa de letalidad sea mayor y claro, a esto hay que sumarle, pues, las condiciones de salud de las personas. Pero si la tasa de letalidad en el paso es muchísimo porque la de... Oye, y no sabes si allá, bueno, no sé si te acuerdas que en años pasados, bueno, por ejemplo, este es un dato curioso por si alguien nos está poniendo atención. Este, yo desde que estaba en prepa, yo creo que ya te lo había mencionado, Jesús, siempre, siempre he querido ir a un Black Friday pero en prepa pues no podía porque todos los, todos los últimos viernes de noviembre tenía un parcial entonces, pues, ya si iba a mi parcial obviamente ya tardaba años en cruzar al paso y ya pues no me iban a tocar nada de las ofertas, ¿no? Entonces, pues nunca llegué a ir a un Black Friday y ya cuando estaba en la uni pues el primer semestre también tenía clase de 7 a 9 creo los viernes entonces, pues tampoco alcanzaba a ir, o sea, el chiste era como que pues irte un día antes, ¿no? Y yo me acuerdo que o sea, normalmente mi familia y yo no festejábamos Thanksgiving ni nada sino hasta un año que una de mis tías del lado materno pues nos invitó entonces ya pues nosotros fuimos y todo pero haz de cuenta que nosotros nos cruzamos o sea, recogimos a mi mamá del trabajo de que a las 5, ¿no? y ellos nos habían citado de que para cenar a las 8 y nosotros no sé por qué motivo o sea, en jueves de Thanksgiving cruzamos rapidísimo entonces pues estamos pues estamos de que pues ¿qué hacemos? Es de mala educación no llegar a la hora y definitivamente estamos de que como dos horas antes entonces pues ¿qué vamos a hacer? y ya pues se hace cuenta que nos fuimos a perder el tiempo tipo en base de que tipo Target y ya ves que esa pues es una placita que tiene pues muchas tienditas y así y hasta tiene un cine y algo así entonces ya pues nosotros estamos ahí y el punto es que pues las tiendas o sea cierran el jueves muy temprano entonces lo cierran acomodan todo de que para el Black Friday y las cosas aquí para ofertas para acá las cosas de este lado los anuncios y todo entonces en lo que lo arreglan y todo lo cierran entonces se cuenta que nosotros pues eran 6, 7 y ya pues casi todo estaba cerrado la verdad y ya nada más veías ahí a los empleados de que corriendo para todos lados y había un montón de gente afuera o sea ya había unas filas enormes había unas casitas de acampar y todo y ahorita les voy a seguir contando porque nos vamos a ir a un corte comercial recuerden que nos están sintonizando por Radio Mexicana en 1300 AM y que esto es solo negocios esperamos que se queden aquí para escucharnos en lo que resta del programa que casi está terminado mientras vamos a pues seguir platicando por Facebook Live un poquito acerca de esto de las tiendas y regresando pues les damos un breve resumen ya para finalizar el programa ¿no? entonces pues bueno les iba contando no no sé si haya muchos targets en en el paso yo solamente ubico uno que es ese el que te digo de base y en ese tiempo que fuimos ahorita ya no está pero en ese tiempo era había una casquedita al lado o sea de que era como una fuente que tenía como piedritas de si estaba muy chula ¿no? entonces la fila así enorme enorme y así de que ponían sus casas de campar y luego la gente en la fila ya se estaba peleando que porque tú te me metiste que no se vale apartar y que no sé qué así o sea terrible y obviamente pues Target no era la única tienda que le pasaba así también tiendas como Best Buy Walmart también tenía muchísima muchísima gente yo creo que el único lugar donde nunca vi fila fue en Barnes & Noble pero pues ojalá hubiera ofertas porque los libros están caros entonces a mí me hubiera gustado que me dieran después con los libros pero pero sí o sea como que había muy buenas ofertas y había un montón de fila entonces como que y ya pues en la uni no sé por o sea siempre siempre me ha tocado de que tener laboratorio bueno no siempre pero como que ha coincidido de que la o que tengo laboratorio o que tengo viernes y sábado clase o así pero pues el punto es que en toda la uni siempre me tocó ir en viernes ¿no? entonces pues ya como que nunca tuve la oportunidad de ir al Black Friday hasta apenas este año hoy sí pude haber ido pero hello pandemia entonces pues otro año más sin ir a Black Friday ya tengo como no pero pero o sea una cosa es ir o sea una cosa es ir otra que disfrutar de Black Friday recuerda que todavía tienes la oportunidad de disfrutar de los libros de Black Friday compran en línea sí 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 para los que nos están escuchando hay una oferta muy padre en Amazon que no les voy a decir qué es porque pues yo quiero comprarla entonces sí pero sí voy a voy a comprarme algo muy padre ya dentro de dos semanas les voy a platicar qué era no sé hablando específicamente del Black Friday aquí en México no sé por qué cuando se creó el Buen Fin no aprovecharon que ya existía el Black Friday es decir se creó el Buen Fin con la digamos estrategia de competir contra el Black Friday por eso se creó el Buen Fin por eso es que lo decidieron hacer dos semanas aproximadamente dos semanas antes de que fuera el Black Friday pero siento que pudieron haber aprovechado el hecho del Black Friday o sea desde ese día poner las ofertas el mero Black Friday o sea sin necesidad de crear digamos el Buen Fin y eso ya regresamos al aire ya están otra vez todos nuestros radio escucha escuchándonos que redundante pero sí nos encontramos aquí en el programa de Solo Negocios Radio y estamos transmitiendo por lo que Radio Mexicana 1300 AM recuerden que está en el día de hoy Jesús Esparza y yo Ana Carrón entonces ahorita en este corte comercial pero que estuvimos en Facebook Live estuvimos platicando un poquito acerca de esto que que es el Black Friday y cómo me había como que tocado pues ver ¿no? pero Jesús ahorita empezó a hablar acerca de el Black Friday aquí en México y pues qué tiene que ver el Buen Fin o cuál es la competencia o cómo se ha organizado entonces Jesús pues te seguimos escuchando y pues te comentaba que la verdad es que el WebFit se creó para competir contra el Black Friday ¿no? y por eso es que se decidió realizar dos semanas aproximadamente antes de que la fecha de Black Friday ¿no? entonces pues eso trae ciertos beneficios de que te diferencias del Black Friday pero pues siento que pudieron haber aprovechado que ya existía el Black Friday y simplemente decir Black Friday en México no sé digamos de esta forma se siguen poniendo se hacen las ofertas y es el mero Black Friday y pues siento que tiene una ventaja que se pierde al hacerlo dos semanas antes que es que las fechas de regalos las fechas de Navidad las fechas de intercambio de regalos que normalmente suceden en el mes de Diciembre pues están más próximas ¿no? entonces la gente siente más compulsividad de hacer sus compras cuanto más inmediato esté la fecha o más cercana está la fecha del Black Friday y es que esto es algo que sucede a nivel mundial aquí en México pareciera que cuando escuchamos Black Friday pues decimos ah un periodo de ofertas de compras que solamente ocurre en Estados Unidos pero cuando nos vemos en un contexto global y nos relacionamos por ejemplo a otros países encontramos que en países como Pakistán Hungría Italia Grecia inclusive países de África como Sudáfrica Bela Rusia países de como Alemania los Emirates Árabes Unidos España todos estos países también tienen el Black Friday y ocurre el mismo día de Black Friday que en Estados Unidos es decir ellos pues en lugar de crear otra fecha aparte pues se unieron a eso al Black Friday y pues está súper bien por ejemplo hay países que sus ventas en un viernes de Black Friday en comparación con un viernes normal incrementan muchísimo más que la situación en Estados Unidos te pongo un ejemplo por ejemplo Pakistán sus ventas incrementan 11.525% más que en un viernes normal Hungría 9.750% Italia 4.516% y así nos vamos hasta Estados Unidos que sus ventas incrementan 2.106% es decir hay países que se están viendo más beneficiados o con una pues sí con un mayor incremento en sus ventas que lo que es Estados Unidos y pues nuevamente es una de las cosas que se están desaprovechando es que el Black Friday está más cercano a Navidad que el Buen Fin y además esto da la oportunidad a las empresas de aprovechar el aguinaldo de una mayor forma porque si bien muchas empresas adelantan su aguinaldo para el Buen Fin no todas las empresas tienen la oportunidad de hacerlo dado que pues no todas cuentan con la liquidez que se necesita para adelantar el aguinaldo y pues si es más cercana a la fecha a la fecha límite que para dar el aguinaldo pues el Black Friday te da digamos dos semanas más de respiro para dar el aguinaldo pues es más probable que más gente ya cuente con su aguinaldo y lo tenga la oportunidad de estar en Black Friday que lo que que la gente que tiene su aguinaldo ya para la fecha del 9 oye Jesús ¿sabes qué? eso eso me hizo recordar mucho en un comentario que hiciste hace como dos minutos que dijiste que pues las personas comúnmente compran regalos más cercanos a Navidad y a mí me da mucha risa eso porque o sea haz de cuenta que de de enero a agosto lo que me vayan a comprar es como pero es tu regalo de cumpleaños y luego pasa mi cumpleaños y de septiembre a diciembre es como tu regalo de Navidad entonces me da mucha risa porque no sé digamos que le pido algo a mi mamá y luego me dice oye pero si en septiembre te compré tu regalo de Navidad entonces eso se me hace muy chistoso porque es como que mi mamá como fuera de el contexto o sea mi mamá no en septiembre es regalo de septiembre pero el regalo del día de la independencia ya sé ¿verdad? entonces pues pues sí ¿no? que por cierto hablando de de fechas creo que en Estados Unidos el día de la independencia también dan ofertas y es raro que aquí en México no se aproveche por ejemplo ese día el día de la independencia como como día de la independencia ofertas en ciertas cosas ¿no? cosas que sí suceden en Estados Unidos por ejemplo que puede ser otras fechas para dar promociones e incrementar el pues pues sí ¿verdad? sí deberían o sea obviamente Estados Unidos no tiene la vestimenta que los mexicanos exportamos de que el día de la independencia pero pues sí sí deberían ¿eh? yo sí compraría cosas pero ¿sabes qué? yo siento que por ejemplo nosotros por ser frontera es como no sé siento que está raro por ejemplo en México lo que es como más el norte del país siento que somos más como de personas que inculcan la historia de Santa Claus y más para el sur siento que es la historia de los reyes magos ¿sabes cómo? los reyes magos y del niño dios no o sea de que cuando te traen regalos cuando a un niño chiquito le traen regalos es como que en el norte dicen ah mira lo que te trajo Santa y en el sur siento que es más como de ay que te trajeron los reyes ¿sabes? o sea los reyes magos pero o sea yo en ese sentido también es cierto aquí en el norte no tenemos tanto la cultura de regalos el día de reyes pero en el día de navidad siento que también es el el niño dios o sea literal en lugar de Santa Claus dicen el niño dios te trajo este regalo ¿en el sur? sí en partes del sur de en el sur y centro del país que no sé por qué acá en el norte cuando decimos sur generalmente como que lo asociamos todo lo que no está en el norte incluimos al centro incluimos a la a partes de como la ciudad de México que muchos la consideran en el centro pero como que acá en el norte eso ya es el el sur y sabes que yo siento que esa misma esa misma idea aplica para estos días o sea porque yo siento que en 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 las partes que no son el norte el buen fin sí es más aplicado que el Black Friday pero siento que esto que es el norte específicamente en el estado de Chihuahua pues buscamos más el Black Friday porque por ejemplo cuando Black Friday años normales siempre 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 pasa que el jueves todos los de todos los de la capital se vienen a Juárez y se cruzan al paso comprar un montón de cosas y se regresan a a Chihuahua capital ¿no? y pues en los del sur o sea la verdad no sé si si en en las otras fronteras haya como algo un suceso como este pero pues si yo yo la verdad siento que muchas de las peleas en en los en los establecimientos es como que entra alguien de Estados Unidos y de Chihuahua que se pelean así mucho así como ¿qué es que tú eres chihuahuita? ¿qué estás haciendo aquí? y luego los de Chihuahua de que ay pues yo tengo visa yo puedo venir entonces así como que no este pues si es muy común que la gente del centro de Chihuahua pues venga al paso para aprovechar las ofertas del del Black Friday y tengamos pues sumado a las filas de las cuarencias que quieren cruzar a aprovechar las ofertas pues también la gente de de Chihuahua y pues de Chihuahua capital sobre todo pues si hacen que las filas sean enormes enormes y que de miedo oye pero ¿tú crees que pase eso mismo? no sé de que por ejemplo en las otras fronteras ¿o crees que nada más sea como que algo de este estado? yo creo que sea yo creo que es algo que sucede en la mayoría de los de los procesos fronterizos principales que haya esas filas tan largas o sea pues por ejemplo los cruces de Tijuana o o los que están allá en Tamaulipas yo creo que en esos lugares son donde más sucede pero en las fronteras chiquititas pues no creo por ejemplo Puerto Palomas tiene también una entrada a a Estados Unidos la verdad no creo que haya tantas aglomeraciones tienes tienes mucha razón en todo lo que estás diciendo pero bueno ya vamos a concluir lo que es este programa entonces pues Jesús me dio mucho gusto que estuvieras aquí con todos nosotros el día de hoy como cada dos semanas y gracias por todos tu tu información y tu experiencia un gusto estar por acá me gusta mucho tener la oportunidad de participar aquí y pues de platicar de un sinfín de temas que espero le agraden a quienes nos estén escuchando muchas gracias Ana un buen día a todos bueno entonces pues nosotros fuimos Jesús Esparza y yo su servidora Ana Carrión y estuvimos aquí en lo que es Radio Solo Negocios y recuerden que nos pueden sintonizar por Radio Mexicana 1300 AM o si nos acaban de sintonizar también pueden ver el Facebook Live en nuestra fanpage de Solo Negocios Radio ok pues muchas gracias a todos cuídense compren en línea para no ir a lugares y poder contagiarse pero sobre todo recuerden usar cubrebocas lavarse las manos pero sobre todo mantenerlos a una distancia pues muchas gracias y nos vemos dentro de dos semanas esperemos que les vaya muy bien a todos y nos vemos